Reunión de Ministros de Defensa y Seguridad, Colombia Triángulo Norte, declaración conjunta. Reunión de Ministros de Defensa y Seguridad del Triángulo Norte, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad. En la ciudad de Cartagena, Colombia, el día viernes 24 de junio de 2016, se celebró la reunión entre los Ministros de Defensa y Seguridad de Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad, con la participación de altos representantes del gobierno y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Las delegaciones reconocieron la importancia de los mecanismos de cooperación vigente entre los países, como el Plan de Acción Conjunto de Seguridad Regional entre Colombia y Estados Unidos para Centroamérica y el Caribe, USCAP. que ha permitido contrarrestar los impactos de la delincuencia organizada transnacional y sus distintas manifestaciones criminales, fortalecer la seguridad y consolidar los esfuerzos en pro de la paz y la estabilidad en la región. Reiterando que la seguridad es deber y obligación de cada país, con el firme apoyo de la sociedad y muy especialmente de los estamentos, de los poderes del Estado económico, político y social. Reconociendo que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad y defensa en el hemisferio son de naturaleza diversa y de alcance multidimensional y que por lo tanto la cooperación internacional es un elemento esencial para enfrentarlas. Teniendo en cuenta que esa cooperación internacional debe fomentar niveles amplios de asistencia técnica entre los Estados participantes y basarse en una eficaz coordinación entre las diferentes organizaciones internacionales, regionales y subregionales. Reafirmando que el intercambio de información entre las instituciones de seguridad pública de los Estados es fundamental para fortalecer la cooperación internacional con el fin de prevenir, enfrentar e investigar las actividades delictivas que amenazan la seguridad y que el proceso de obtención de datos e información debe realizarse de conformidad con la legislación interna, las convenciones internacionales y con el pleno respeto a los derechos humanos. Reconociendo que el intercambio de experiencias y buenas prácticas por parte de los Estados miembros contribuye al fortalecimiento de sus capacidades nacionales para la prevención de la violencia y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que afecta la seguridad pública del hemisferio. Teniendo en cuenta que la cooperación internacional en materia de investigación criminal es una herramienta esencial para investigar efectivamente y perseguir de conformidad con la legislación nacional a los autores de delitos que afectan la seguridad pública de los Estados, los ministros adoptaron las siguientes recomendaciones para el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y defensa. Dos puntos. Uno, fortalecer las acciones de cooperación, coordinación y asistencia técnica recíproca como USCAP a fin de continuar desarrollando las capacidades de nuestros Estados para responder efectivamente en la lucha contra la delincuencia, la violencia y la inseguridad, haciendo especial énfasis en las capacidades requeridas para que los países asistentes a esta reunión enfrenten de forma exitosa sus amenazas y logrando así fortalecer la confianza y amistad entre las naciones. Dos, continuar fortaleciendo el desarrollo de los mecanismos regionales y bilaterales de intercambio de información operativa y o de inteligencia con el fin de prevenir e investigar, de conformidad con la legislación interna, la delincuencia organizada transnacional y la inseguridad que afectan al hemisferio. Tres, alentar a los Estados a que pongan a disposición de los demás países de la región sus experiencias y buenas prácticas, así como sus ofertas de capacitación y asistencia técnica en materia de prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad a fin de mejorar sus capacidades en la lucha contra las diversas actividades delictivas que amenazan la seguridad. Cuatro, reafirmar la importancia de mantener los esfuerzos de capacitación e intercambio de conocimiento en las áreas de cooperación del Plan USCAP que permitan continuar con el mejoramiento institucional de los países beneficiarios. Cinco, impulsar y consolidar las iniciativas y mecanismos de cooperación regional y subregional en materia de lucha contra la delincuencia organizada transnacional y migración irregular que permitan fortalecer el accionar de los Estados frente a esta. Saludamos y nos congratulamos por el acuerdo histórico alcanzado entre el gobierno de Colombia y las FARC para poner fin al conflicto armado que por más de 50 años ha azotado a Colombia. La paz de Colombia es la paz de América. Felicitamos al pueblo colombiano y resaltamos el apoyo de los diferentes gobiernos y de la comunidad internacional para avanzar en el proceso de paz. Finalmente, un reconocimiento muy especial al liderazgo del presidente Juan Manuel Santos Calderón en esta negociación y el eficaz rol de la fuerza pública colombiana quienes siempre estuvieron y han estado dispuestos a conseguir la paz del país. Nuestra felicitación a ambos. Cartagena de Indias, Colombia, viernes 24 de junio del 2016. Se anexa la lista de asistentes. Leído, señor ministro. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. ¡Bien, bien, bien!